Pues bien, resulta que en el chat interno de Canal 7, ahí tienen la imagen, el gerente de informaciones les manda este mensaje a los editores y a los periodistas de Canal 7. La indicación es la siguiente, solo se trabaja el over con el tuit de presidencia, no se usan las imágenes de la agresión bajo ninguna circunstancia. Hemos borrado los nombres de los destinatarios y luego dice, ojo a todos, la conferencia de PCM a las 5 pm será, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mismo periodista que en Twitter reclama por la agresión les ordena a los periodistas de su canal que bajo ninguna circunstancia se emitan las imágenes de la agresión a una reportera de su canal. Yo no he visto nunca, y vaya que en los 33 años que tengo en este oficio, he visto cosas, pero nunca había visto que un director de prensa, que un gerente de informaciones, ordena que se oculte una agresión a su propia reportera solamente para alcahuetear al poder, que es lo que está haciendo Macei. Alcahuetear al poder, arrastrarse como un gusano, eso es lo que está haciendo. Y esto hay que denunciarlo, porque es una vergüenza para el periodismo nacional que Renzo Macei ordene a sus reporteros que oculten la agresión, que bajo ninguna circunstancia se usen imágenes de la agresión. Cuando él dice se trabaja el over, el over se refiere a un voice over, es decir, a una imagen con una locución en off, con una voz, ¿no es cierto?, y no a la acción, y no a la acción con su propio sonido, es decir, el forcejeo, el jaloneo, la levantada en peso, vergonzosa, abusiva, prepotente, que sufrió la reportera de TV Perú. Ahí está nuevamente, esto es lo que prohíbe Macei en TV Perú, no bajo ninguna circunstancia el rey de la sobonería.